Esto es, esto es, viajando por el fútbol con la conducción de Cebo Ceballos El grupo A con un partidazo se mataron a goles, Buneín a los 16, abría para Camboya y Champolín a los 20 Ponía el segundo pero después del remate, el rebote, y Daniels, nacido en los Estados Unidos, primero descontaba Y también iba a empatarlo, pero a los 14 otra vez Buneín de cabeza, victoria 3-2 de Camboya sobre Filipinas Golió Tailandia, el centro, y pala, abría las cuentas a los 19, partido jugado en Kuala Lumpur donde Bunei hace de local Dangda, después Yunus, en contra, el penal para Charram Same, y después el quinto otra vez Pero esta vez de afuera del área, Charram Same, goleada de Tailandia, 5-0 sobre Bunei Tailandia y Camboya, 3, Filipinas y Brunei sin unidades, falta el debut de la Indonesia Ganó Malasia, 1-0 frente a Myanmar, Halim a los 7 del complemento Victoria de Malasia, 1-0 sobre Myanmar, partido jugado en Rangún Para que llegue la goleada de Vietnam, despica el suelo a la cabeza de Tian Lin, a los 15, a los 43 Kung Dung, pero a los 10 del segundo tiempo, Tantai ponía el tercero Llegaría el cuarto de Banhau, el quinto de Toan Enguyen con ese remate Y el sexto, otra vez Toan Enguyen, goleada de Vietnam, 6-0 sobre Laos Para que la tabla del grupo B, Vietnam y Malasia con 3, Myanmar y Laos sin puntos Aguardamos por el debut de Singapur Esto es, esto es, viajando por el fútbol, con la conducción de Cebos y Bayos ¡Suscríbete al canal!